Caídas en el IBEX tras marcar máximos y ante una semana clave. Este miércoles empieza la temporada de resultados en España y el domingo hay fita con las urnas. En Agas y Liberbank serán las empresas que abran la veda de los resultados empresariales y lo harán este miércoles. Especial atención también al petróleo. El precio del crudo extiende su rally hoy y coquetea con máximos anuales. Finalmente en Wall Street los futuros vienen casi planos a la espera de que publiquen resultados gigantes como Twitter. Pueden seguir informados en bolsamanía.com